¿Dónde está el alma de Madrid? El alma de una ciudad está en su cultura. Y también en su historia. El alma de una ciudad está en su arquitectura. La vida de sus rías. En los secretos de su gastronomía. O en la color de su cielo. El alma de una ciudad está en sus emociones. Y gracias a sus creencias. El alma de una ciudad está en su capacidad de cambiar las vidas de los que pasan por ella. El alma de Madrid está en la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Un gran evento religioso y cultural que reúne a la juventud católica de todo el mundo. Un acontecimiento que sucede una vez cada tres años. Cuando el Papa invita a los jóvenes a emprender un viaje de descubrimiento. De celebración. Un viaje que en su próxima edición llega a una de las principales capitales de Europa. Acompáñanos al corazón de Madrid. Aquí late el pulso de una ciudad abierta y cosmopolita. Una ciudad que te está esperando. Asistir a la Jornada Mundial de la Juventud es participar en el evento más internacional y numeroso que organiza la Iglesia Católica en todo el mundo. Declarado por el gobierno como evento de interés especial, Madrid 2011 contará con la asistencia del Papa Benedicto XVI. Y sobre todo, contará con la asistencia de cientos de miles de jóvenes como tú. Jóvenes de todo el mundo decididos a construir un futuro mejor. La experiencia organizativa de Madrid en todo tipo de eventos demuestra su capacidad para acoger a un elevado número de visitantes con total seguridad. Bienvenidos a una ciudad de carácter latino. Donde todo el mundo, venga de donde venga, se siente como en casa. Su amplia oferta hotelera y una red de transportes públicos de primer nivel la convierten en la sede idónea para recibir la Jornada Mundial de la Juventud. Hay una frase típica de los madrileños que dice, de Madrid al cielo. Ven a Madrid y descubre por qué. Desde el aeródromo de Cuatro Vientos hasta la plaza de Colón o la plaza de Cibeles. Durante cinco días, los lugares más emblemáticos de la capital de España serán la sede del Encuentro de los Jóvenes con la Iglesia. Ven a Madrid para vivir una gran fiesta como nunca antes la has vivido. Desde Europa hasta Australia. Desde Canadá hasta Japón. Más de dos millones de jóvenes de más de 170 nacionalidades diferentes se preparan para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en 2011. Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 del 16 al 21 de agosto. Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2021 del 15 de agosto. Jornada Mundial de la Juventud Madridอย ehunión c樣ita Rus'. Jornada Mundial de la Juventud y Maurits prec precindente relação a la Jornada Mundial de la Juventud de la Juventud. Las cosas también eran las mismas por la Jornada Mundial de la Juventud donde losase dices进ic Others. Ve с napeñales enltало, 2018 las jurados 시 encambientes de la Nuna Mundial de la Juventud. Y cuando accedieron los ejemplares estáubridos en la Jornada Mundial de la Juventud de la Ciudera Primera de la Juventud. Exiencioso de la Cibeles y estas ponencias Asistimientos. Gracias por ver el video.